Yo les pediría a todos, respetuosamente, que tomen sus lugares, que tomen sus lugares y pongan atención. Todos pusimos atención a las mesas desde un principio, fuimos atentos. Agradezco mucho que esté aquí. La senadora Annalia Rivera, que es la senadora propuesta, a la que le tengo un gran respeto y un gran cariño, ella lo sabe. Qué bueno que se puede quedar la senadora Margarita a escuchar la mesa importante que tenemos, donde, bueno, la corrupción del campo, como ustedes saben, para mí es fundamental en la corrupción de agricultura. Vamos a iniciar presentando al secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y del Gobierno de México, doctor Víctor Villalobos Arámbula, ingeniero agrónomo, pitotecnista, por la Escuela Nacional de Agricultura, su maestro en ciencias e ingeniería vegetal por el Colegio de Postgrados de Chapingo, México. Cuenta con un doctorado en morfogénesis vegetal por la Universidad de Alberta de Canadá. Experto con más de 40 años de trayectoria en agronomía, ciencias ambientales y economía agrícola. Director en mérito del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la ICA. Adelante, secretario. Muy buenas tardes, señora presidenta, con su venia, compañeros del panel. Saludo con aprecio y respeto a las senadoras y senadores que nos acompañan. Saludo con admiración y respeto también a todos los agricultores y las agricultoras que están aquí presentes. Muy buenas tardes, vengan, todos ustedes. Los responsables del diseño, de la ejecución de políticas públicas, frecuentemente tenemos que decidir sobre alternativas que inciden en el bienestar de la población. En este caso, tenemos que considerar que el artículo cuarto de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ya de englón inmediatamente seguido indica, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó desde 1948 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación. Vale recordar que el vertiginoso aumento de la productividad agrícola ocurrido en los años 60 del siglo pasado fue debido, entre otras cosas, al uso de plaguicidas y fertilizantes químicos que permitió disminuir el número de personas con hambre en el mundo y salvar a poblaciones enteras de la hambruna. Resulta obvio que la buena alimentación es condición sin ecuanón para una vida saludable. Por lo tanto, la comunidad internacional definió el concepto de la seguridad alimentaria como la manera de hacer efectivo este derecho. Según la FAO, la seguridad alimentaria es la garantía de que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias a fin de llevar una vida activa y sana. En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció, como uno de los grandes objetivos de su gobierno, la seguridad alimentaria con soberanía. Es decir, recuperar la capacidad del sector agroalimentario nacional para producir los alimentos básicos que necesitamos para garantizar el derecho a la alimentación de alrededor de 130 millones de personas, reduciendo el riesgo que implica el depender de las importaciones en este sector estratégico para el bienestar. Entendemos, así mismo, que dentro de la administración pública existen responsabilidades diferenciadas por sector y así como el sector salud es responsable de reducir los riesgos a la salud, de la misma manera el sector de agricultura le corresponde mantener y elevar la disponibilidad de los alimentos. Lo anterior significa que debemos continuar incrementando la producción del campo mexicano, elevando su productividad, desde luego, haciéndolo de una manera sustentable para lo cual debemos disminuir el uso de los agroquímicos. Sin embargo, esto no es algo que se puede hacer de un día para otro, ya que por el momento y en el caso de algunos de ellos, no se dispone de los medios ni tampoco de las alternativas para sustituirlo. Gracias al trabajo constante de los agricultores, la producción nacional de alimentos se ha venido incrementando en 3% desde 1918 hasta el 2021 y para este año se espera que la producción total sea de 297.2 millones de toneladas. Disminuir la producción de alimentos básicos impactaría de manera directa a la seguridad alimentaria de los mexicanos, afectando principalmente a los sectores sociales más vulnerables, pues además de disminuir su cantidad de alimentos disponibles, su costo se elevaría de manera ostensible. La actual presión inflacionaria nos muestra el daño que se puede causar cuando existen limitaciones económicas y sociales en el caso de los alimentos. Adicionalmente, se tiene conciencia de que la agricultura mexicana debe transitar hacia una producción más sustentable, para lo cual requiere de un periodo de adaptación, de evaluación de los distintos sistemas productivos agrícolas. Existe la conciencia entre los productores, como lo escuchamos, de que aplicando buenas prácticas agrícolas se pueden sustituir en forma gradual los agroquímicos empleados sin afectar los rendimientos ni su economía y siempre y cuando estén respaldados por el conocimiento técnico-científico y en la experimentación agrícola respectiva. Adicionalmente, cabe aclarar que en el caso del glifosato, la ZADER no promueve ni utiliza en modo alguno este agroquímico. Por el contrario, estamos cumpliendo con el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020 para sustituir gradualmente y subrayo gradualmente el uso, adquisición, disminución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo. Considerando el periodo de transición dado en el mismo decreto presidencial hasta el 31 de enero del 2024. También contamos con el CONACYP para articular, promover y apoyar las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que permitan sustentar y proponer alternativas al glifosato públicas de investigación y de educación superior que han venido sumándose con el INIPAP, que no es parte de nuestro sector para llevar a cabo trabajos de investigación en este sentido. La SADER promueve buenas prácticas agrícolas amigables con el ambiente, la salud de los suelos y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, así como el uso de otros agroquímicos de baja toxicidad alternados con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas y con uso intensivo de mano de obra. Sin embargo, debemos advertir responsablemente del enorme riesgo para la seguridad alimentaria que implicaría la prohibición inmediata del uso del glifosato y de otros agroquímicos, pues impactaría la producción y la disponibilidad de alimentos e introduciría más presiones al precio de los alimentos básicos, afectando su acceso, en primer lugar, a las poblaciones más vulnerables. Se advierte que la prohibición inmediata del uso del glifosato y otros agroquímicos impactaría la seguridad alimentaria del país, estimándose una afectación aproximada de un 30 o un 40 por ciento en la producción de aproximadamente 64 cultivos agrícolas. Las malezas representan una de las principales amenazas de la actividad agrícola, independientemente de la escala a la que se realice dicha actividad. Reducen la producción agrícola y a la competencia por los recursos, recursos como los nutrientes del suelo, el agua, etc. Son hospederas de plagas y de enfermedades y reducen la calidad de la producción, entre otros muchos daños. ¿Cuáles serían los efectos de la inmediata prohibición del glifosato y de los demás agroquímicos? Incremento en el costo de la producción. Hoy por hoy, las alternativas al glifosato son limitadas, menos eficientes y muy costosas. Caída en producción de granos básicos. El manejo efectivo y rentable de malezas en los principales cultivos sin glifosato será un desafío y exigirá nuevos conocimientos y habilidades para una transición exitosa. Riesgo para la autosuficiencia alimentaria. Avanzar en este objetivo requerirá alternativas viables, eficientes y rentables para el control de las malezas, tomando en cuenta su costo y eficacia en el mediano y en el largo plazo. Para concluir, debemos considerar que en nuestra Constitución también se establece que toda persona tiene el derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos que lo dispone la ley. Es decir, debemos promover entre todos los tipos de productores del país el no abuso de los insumos de que disponemos para proteger nuestro entorno, pero también sin poner en riesgo nuestra productividad. Antes de terminar, quisiera citar al periodista y escritor argentino Martín Caparrós. El hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales y progresos técnicos. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra, ha matado a más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable que el hambre. De esta magnitud es la respuesta que la sociedad y los productores del país esperan de nosotros como gobierno federal y de los legisladores responsables de esta tarea aquí presentes. De esta soberanía es la decisión de que si vale la pena o no tomar decisiones precipitadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la mesa que nos ocupa. Necesitar. Necesitar. Gracias. 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 Saludo a todos los panelistas, a los senadores y a los asistentes. Vamos a tocar estos seis temas de manera rápida. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a hablar de algunos plaguicidas altamente riesgosos. Ahí vamos a ver algunos ingredientes activos. Ponemos también ahí las eficacias que ofrecen. Tenemos la fortuna de haber evaluado, de haber realizado muchas investigaciones, más de dos mil quinientas investigaciones de manera práctica. Y vean el riesgo, dice, mortal si es inhalado. Yo les preguntaría cuál es la razón de inhalarlo. Todos los plaguicidas, tanto orgánicos como biológicos, fueron generados para resolver una problemática que les ocasionen otras problemáticas en usos no adecuados. Es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, también ahí, si ven en la parte que dice precaución, la banda es importante. Hay plaguicidas que se tienen que ir, estamos de acuerdo. Bandas amarillas, bandas rojas. Pero la agricultura tiene que seguir con bandas verdes, bandas azules. Vean la segunda hilera que dice algunos aceites que son carcinogénicos. Y con los que preparamos los alimentos, ¿qué será? También quiero poner ahí que la mazorca de maíz, vean lo que tiene. Eso verde es un hongo. Es un enemigo silencioso de todos los mexicanos. ¿Cuántos consumen maíz aquí? Todos, ¿verdad? Cacahuates, pistaches. ¿Y saben lo que tiene ese hongo que transmite? Una toxina, una toxina beta-carcinogénica, altamente cancerígena, con problemas en el noroeste del país y en el sur de Estados Unidos. ¿Y de dónde importamos maíz? Los dejo para reflexionar. Hay otros productos más que son de los piratóides que se tienen que ir. Son altamente tóxicos a las abejas. ¿Pero por qué? Porque los utilizamos mal. No los aplicamos de manera adecuada. Otros son hematicidas. ¿Por qué tendrían que estar afectando las abejas si su uso adecuado es aplicarlos al suelo? Ahí es donde existen los nemátodos, ¿no? Son de las cosas que les invito ahí a reflexionar. Algunos otros problemas de plaguicidas altamente riesgosos es porque se aplican en la parte de urbano. Los que luego andamos aplicando ahí en nuestras casas para que no nos afecten los zancudos. Y esa parte no la estamos observando. O en la parte veterinaria. El cigarro también ocasiona problemas de cáncer, ¿no? Y solamente dice prohibido o tiene la leyenda, ¿no? Me gustó lo que dijeron algunos otros ponentes. Que lo dejemos al mercado. Que cada quien decida qué consumir y qué no. La siguiente, por favor. Y bueno, así podríamos seguir analizando más. Yo creo que para repartir estos productos debemos pensarlo. Hay productos muy buenos y que deben estarse, por ejemplo, en espacios cerrados. Ahí no tendríamos por qué afectar a las cabezas. Hay otro grupo de productos que dice ahí, probablemente carcinogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no está totalmente probado, ¿verdad? Es como si alguien presiente culpable, lo declaráramos culpable. Vean ahí una gran lista. Entre algunos conquisidas, el glifosato. Y si quitamos el glifosato, también está el glifosinato, que es otra alternativa. ¿Qué le vamos a dejar al productor? Desafortunadamente, la gente ya no quiere trabajar. Mi respeto para los señores productores. Yo también soy productor. Y es la actividad más riesgosa en este mundo. Riesgos de todos tipos. La siguiente, por favor. Hay productos que sí se deben ir. Lo podemos justificar por el tipo de banda, por el porcentaje de eficacia que dan. La siguiente. El porcentaje de eficacia es con qué nivel controla a una plaga o a un patógeno. Y si son ineficaces, pues no conviene estar tirando nuestro dinero. Voy a presentarles unas siguientes imágenes. Que vean lo que nos hemos enfrentado en estos 25 años que su servidor lleva como asesor, como productor, como investigador. ¿Alguno de ustedes les gustaría ser el dueño de esa parcela? ¿Y estar dispuesto a perder 50, 60 por ciento? La siguiente, por favor. Yo, yo no quiero producir más a campo abierto. Mira aquí el productor con una inversión de 10 millones de pesos. Ciertas a la cosecha le viene una granizada. A otra vez, para entender, hay que ponernos en el zapato de la otra persona. En este caso de los agricultores. Una más, por favor. Este es otro caso, en el caso de los agricultores. Solamente un hongo lo que puede ocasionar. La siguiente. Otro en Borris, en Zarzamora. ¿Cuántas hectáreas no se han perdido por un hongo? La siguiente. No quiero hablar términos tan técnicos para que, pues nada más vean las imágenes. Este es un caso en Querétaro, miren. 50 hectáreas, caída total. Solamente un hongo. La siguiente. Yo no estoy en contra de los biológicos, de los orgánicos. De hecho, mi presentación trae propuestas. No solamente yo vengo a sumar, no vengo a dividir, no vengo a estar en contra de alguien. Yo quisiera que me dijeran un producto orgánico biológico para esta enfermedad. Es una enfermedad sistémica, es como un cáncer. ¿Cómo va a llegar un producto a los agricultores para salvar sus cultivos como estos? Ahí está otro caso. Oaxaca, Chiapas, los cultivos de papaya. Ahí vemos que hay cal, hay azufre. Son nuestras estrategias y vean si funcionan. Cada uno de nosotros va a opinar de acuerdo a nuestras experiencias. Y felicito, no estoy en contra de los orgánicos. Ahorita van a ver las alternativas que hay por ahí. Este es un caso de siete contenedores que llegaron a Corea. Así llegó el aguacate. El productor no recibió un cheque ni una transferencia. Recibió una multa o tenía que pagar la incineración. Y ahí este patógeno está en el ambiente. Es un hongo que convivimos con él, lo respiramos. Y ahí qué alternativa le damos. Es un hongo que ya está dentro del fruto. En la cáscara, cómo lo vamos a frenar con un orgánico. Y si hay alternativas. Quiero recalcar, no estoy en contra de ellos. Este es un escenario de este año. En mayo. Vean ahí, cincuenta hectáreas de esta manera. Un nuevo patógeno, una bacteria que llegó. Esa no la generamos. No la generaron los agricultores. Llegó importada seguramente de otro país en la semilla. Y se vino, encontró las condiciones y se expresó. No todo lo que genera resistencia es por agroquímicos. Está el caso de la arroya. ¿Sí? En el café. Coincidieron las condiciones ambientales. Otras resistencias de otro país. Los hongos vuelan y las plagas también. A 500 kilómetros podemos encontrar un hongo allá. Y puede venir de otro país. Vean esta enfermedad en Chile. Vean es un cáncer. Ningún producto que apliquemos a destiempo va a funcionar. Ya los conductos, que es el gilema, el troema, está caponeado. Si no tenemos un diagnóstico preciso a tiempo, las pérdidas van a ser incalculables. Aquí está un caso particular. Vean, esta plaga todavía no les llega a todos los aguacateros. Espérenles que les llegue. Y vean, daña todo el tejido vascular. Y ahí se están prohibiendo los neonicotinoides, que son productos sistémicos. Es la única alternativa. Por favor. Este también es un caso de este año. El productor de zarzamora perdió el 50%. Y este hongo lo tenemos importado, ¿de dónde? De Estados Unidos o de Canadá. La siguiente. Este también es otro escenario. De un productor de mil hectáreas. Vean, pérdidas del 60 al 100%. Y exportan de manera, no quiero decir la palabra, simplemente no usan agroquímicos, válgase la redundancia, sintéticos. Ese es el escenario, ¿no? La siguiente. Bueno, quisiera, esas son las imágenes que les comparto. Vamos a ver el impacto que sería al eliminar los playicidas altamente peligrosos, de manera sin analizar. ¿A quién va a impactar más? A los pequeños productores. Tres, cinco, diez hectáreas. Porque los grandes productores tienen otras tecnologías, acolchados, cubiertas. Ahí no les va a impactar. De hecho, si queremos producir de manera orgánica o sostenible, pues en una producción bajo este tipo de esquemas de agricultura protegida. Y entonces estaríamos poniendo en riesgo la producción y el sustento de nuestras familias y de nuestros hijos. La siguiente. En el 2035, 2050, vamos a hacer más de nueve billones de habitantes, casi diez billones. Imagínense, el reto que tenemos como productores, como investigadores, asesores, es producir tres a cinco veces más la producción que existe el día de hoy. Imagínense el reto. ¿Qué pasa aquí en el caso de maíz? Hay 170 ingredientes activos registrados y 76 están clasificados como PAC. Es decir, el 43%. Varias alternativas pues estarían causando problemas. La siguiente. Lo mismo en caña. Aquí serían 34 de 71. Yo fui productor de caña por problemas por ahí con las asociaciones. No nos fue bien. La siguiente. Sin embargo, seguimos insistiendo. Hay hongos, hay plagas que son difíciles de manejar. Vean, en el caso de papa, es uno de los cultivos que más enfermedades tiene junto con el jitomar. Más plagas y enfermedades. Más de diez, once plagas y enfermedades. Y vean, hay 182 ingredientes activos y 77 se irían de tajo sin un análisis. Yo quisiera que alguien me comentara cómo manejarían el pizón tardío con un producto orgánico. Estamos trabajando en esto. Sus servidores, como les mencionaba, somos investigadores y estamos buscando alternativas. Aquí es un resumen de diferentes cultivos. Cuántos productos están autorizados en la segunda línea. La tercera de PAP son los que se estarían eliminando y el porcentaje. La FAO y la OCD habla de pérdidas como ya me han antecedido 30, 40 por ciento, ¿no? Sin embargo, sin embargo, al eliminar estos productos, las pérdidas podrían irse al 60, al 70 por ciento. La siguiente, por favor. Ya mencioné esto de cómo está creciendo la población. Ya alguien ha hablado de Sri Lanka. Me quisiera repetirlo más. La siguiente. esta diapositiva del doctor Moore es interesante. Vean, si no tenemos plaguicidas, solamente se produciría el 16 por ciento de manera orgánica hasta un 55 con plaguicidas un 70 para que vean que la solución tampoco está con los plaguicidas químicos. Por eso, también al final voy a dar una propuesta y de lo que estamos haciéndolo. La siguiente. Vean, en este año se van a importar 18 millones de toneladas de maíz. En el siguiente van a ser 23 millones. Yo quisiera preguntarle, ustedes, bueno, nos hemos comido, pero ahí va la pregunta. ¿Se comen el maíz o se comerían el maíz importado de otros países? ¿Ellos no tienen esta parte de la prohibición de los PAPS? Por eso, pregunto ahí, ¿se les hace un análisis del LLR que es límite máximo de residuos al ingresar a México? Vean qué bonito se ve este durazno y seguramente ustedes se han comido uno como ese que viene importado de Chile y saben cómo viene, con qué cantidad de agroquímicos viene. ¿O se va a dejar importar de manera libre? ¿Qué va a ocurrir? Ya no quiero ser repetitivo, pero va a haber precios más altos de las frutas y hortalizas, va a haber entrada y uso de manera ilegal de los productos, va a haber mayor riesgo a la salud humana porque no va a haber un control con las importaciones, va a haber desabasto, robos, incremento de la delincuencia, y supongamos que aprueban y que no tenemos herramientas los agricultores como el glifosato, glufosinato, ¿existe la mano de obra suficiente? En este momento la mayoría de los productores en México están batallando porque no hay mano de obra, ya nadie quiere trabajar y les voy a preguntar sus hijos, nuestros hijos, los ven en el campo, ¿qué generación son? ¿quieren una vida fácil de vivir bien y con qué alimentos? Entonces va a haber más importaciones, más intoxicaciones, problemas de inocuidad y vuelvo a repetir la parte de LMRs que yo sepa en México no se hace. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿por qué México es líder en exportaciones? Aquí nomás puse algunos ejemplos por el tiempo, esos productos que están considerados como patos, vean ahí la dosis y ese quiere decir intervalo de seguridad, quiere decir que si yo aplico el producto, el alimento me lo tengo que consumir tres días después o uno o cuatro dependiendo del producto. Existen estudios científicos que demuestran que a esa y también está la palabra LMR, que es el límite máximo de residuos que puede tener esa fruta. Cuando exportan los agricultores se tienen que respetar todas esas variables. ¿Por qué Estados Unidos sigue permitiendo el uso de este tipo de productos? Porque se cumple, ¿no? Se respeta el periodo de reentrada, cada vez lo tengo que aplicar. ¿Por qué se han ocurrido los errores o las intoxicaciones? Porque no respetamos, porque no hay capacitación suficiente. La siguiente. Y bueno, la siguiente. ¿Qué proponemos? Hay que revisar a fondo los productos PAC. Hay que demostrar científicamente que sí causan daño, no presuponer. Hay que analizar por qué aparecen los residuos, si fue un problema del agricultor o también tiene que ver con aplicaciones urbanas o pecuarias. O también hay productos que se transforman a otro ingrediente activo que puede estar dañado. Ahí podemos, hay que checar otras fuentes, otras problemáticas como las orazoles, el tabaco, el maíz, las aplatoxinas. Yo quisiera saber qué están haciendo, qué están haciendo las personas que toman decisiones por el país en el caso de maíz. yo me ha tocado monitorear la zona noreste y la mayoría de los lugares hemos encontrado al hongo, en el campo, en el almacén, en el grano y ahí son cosas importantes que deberíamos hacer. Bien, para eliminarlos hay que eliminar a aquellos que son ineficientes. Yo les diría vas a pagar por un producto y que te da 40%, 60% de eficacia y si es de síntesis química, pues estoy tirando mi dinero. Y si hay que cambiarlos hasta que existan sustitutos, hay que, proponemos el uso de bandas verdes, azules, que son de menos riesgos, programas de capacitación, que haya mayor conocimiento y implementar lo que es el manejo integrado sostenible. Este año su servidor a través de diferentes foros es lo que estamos haciendo. La agricultura es la actividad más riesgosa del mundo y hay que ponernos en los zapatos del productor. Los invito a producir. Y bueno, pues el agricultor mexicano es la base de la seguridad alimentaria de México. Siguiente, por favor. Una más. Los fungicidas, como alguien dijo, tienen un modo de acción, actúan en partes específicas de los hongos o de las plagas. Hay solamente que a veces no lo sabemos usar. La siguiente. Esos son para fungicidas, estos son insecticidas, tienen diferentes modos de acción. Hay que aprenderlos a usar, a rotarlos para no generar resistencia. La siguiente, por favor. Ya estamos por terminar. Ahí hay diferentes modos de acción para los chupadores, por ejemplo. Si los rotamos de manera adecuada, no tendríamos por qué generar resistencia. Y voy a cerrar con estas últimas. Esta es la propuesta de cómo, de cuál es el futuro de la agricultura. ¿Sí? Es el manejo integrado sostenible. Está basado en nueve bases en conocimiento científico que nos permite decidir cuál de las once estrategias puede utilizar para resolver el problema de una plaga o de una enfermedad. Si se dan cuenta, tenemos varias estrategias. ¿Por qué limitarnos a unas cuantas? Bajo este enfoque de manejo integrado sostenible, el manejo químico solamente lo aplicamos una, dos veces cuando se nos dispara la plaga, como alguien dijo por ahí, cuando supera el umbral económico. Y quiero recalcar, porque también tengo clientes, también tenemos a gente que asesoramos que son orgánicos, que son biológicos, y quiero recalcar que estamos a favor y que estamos haciendo investigación aplicada en el manejo biológico, en el etológico, en el inducido, en el orgánico. Hay productos muy buenos que tienen las mismas eficacias que un químico, pero no existen para todas las plagas. Entonces, quiero recalcar que estamos a favor también de ellos, pero sería de un manejo integrado sostenible. Muchas gracias. Agradecemos primero que nada al doctor Marcelo Acosta su importante aportación. Igualmente, despedimos con mucho respeto y reconocimiento a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, vicepresidenta de la mesa directiva y proponente de la iniciativa, porque siempre se ha conducido con mucho respeto a todas las voces aunque se piense distinto. Gracias, senadora. Me aprecio y mi reconocimiento siempre. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, continuando con las mesas, con los participantes, vamos a dar la voz al doctor Luis Tamayo Her. Él cursó la licenciatura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Unidad Noroeste. Tiene maestría en la Escuela Nacional Superior Agronómica de Montepierre, Francia. Doctorado en la misma Escuela Superior Agronómica en Francia. Investigador en el programa de combate de maleza del Instituto de Investigaciones Forestales desde febrero de 1980. Le damos el uso de la voz. Maestro, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antes que nada, la senadora por la invitación. Vengo también invitado especialmente por el doctor Villalobos a través del doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, quien es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Bueno, y a mi amigo Eduardo, que hubo Eduardo Arturo, perdón, Eduardo Gurs, Arturo Gurs, Griffith, compañero de la primaria y la secundaria. Me disculpo por la confusión. Bueno, y a todos ustedes por la paciencia. Yo voy a tratar de ser un poco más rápido. Yo traigo resultados que nos encargaron, ¿verdad? Para encontrar las alternativas. así la llamamos nuestra ponencia, alternativas al manejo de maleza sin glifosato frente a este reto, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria en nuestro país. A la siguiente, por favor. Bueno, este proyecto está siendo financiado por Senacica. Debo decirle también que estamos agradecidos. Inició en el 2021, continúa en el 2022 y estamos esperando continuar como van a escuchar más adelante. Estamos trabajando con cultivos perenes y anuales, así como en otras áreas en donde se utiliza este producto. Ya están los estados en donde estamos trabajando. Quisiéramos que estuviéramos en todos los estados de la República y sus regiones, pero actualmente, pues bueno, son los estados en los que actualmente estamos trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, solo para señalar, ya se ha hablado mucho de esto, pero quiero señalar que entre los principales cultivos en que se usa este herbicida que está en riesgo de prohibición está el maíz, como pueden ver ustedes ahí. Y bueno, somos hijos del maíz, ¿verdad? Dependemos del maíz y su impacto en la seguridad alimentaria si se restrigen estos productos, pues va a ser de un tamaño como ya se mencionó aquí. También debo decir que el control de maleza con glifosato generalmente se utiliza en presiembra por ser un herbicida no selectivo, tanto en la mayoría de los cultivos anuales. Hay ahorros ahí en costos por la conservación de humedad, hay una oportunidad en las labores, una mayor superficie por día, impactando, pues, en la seguridad alimentaria. Si analizamos los costos del glifosato, que aproximadamente anda en dos litros por hectárea, pero que se puede bajar a 1.5. Estamos hablando de 260 pesos más el costo de aplicación, estamos hablando de menos de 500 pesos por hectárea. Si esto lo comparamos con el control cultural, a través de rastras, cruzado de rastras, o cualquier práctica cultural, estamos hablando de casi mil pesos por hectárea. Eso nos deja un poco abajo. Y si nos vamos a los gobiernos manuales, como lo estamos viendo ahí, pues, todavía nos quedamos abajo. La siguiente si es tan amable. Bueno, yo me voy a resultados. El objetivo de este proyecto contempla encontrar alternativas. Nos fuimos al control cultural, aunque ya vimos los costos, pero bueno, con las prácticas de preparación del terreno, que normalmente se utilizan para preparar el terreno, pero en un periodo muy corto de tiempo, si nosotros las escalonamos en el tiempo, en lugar de dejar en descanso el terreno, ¿verdad? Durante el verano, principalmente en el noroeste y en casi todo el norte de México, podemos controlar entre un 25 a un 30% de las principales especies de maleza perenes, que son las de más difícil control, especialmente la correhuela. Además, vamos a impedir la producción de semilla para bajar los bancos de semilla que tenemos de las diferentes especies, y bueno, ahí podemos ver el control de rizomas de correhuela, cómo podemos comparar de una práctica a otra, comparado el testigo con el control cultural, cómo reducimos de manera importante en dos pasadas solamente, ¿verdad?, de maquinaria de manera escalonada en el verano. La siguiente, por favor. Continuando con el control cultural, nos pusimos a evaluar las coberteras de diferentes tipos de paja y plástico, porque allá en el Valle del Yaqui la paja de trigo puede ser una buena alternativa, pero hay plásticos que son degradables, biodegradables, y ¿qué encontramos? Un control absoluto, cuando menos el primer mes después de establecido, y todavía llegan más allá. comparado con el testigo regional, que mostró buen control, ¿verdad?, en la mayoría de las etapas de evaluación entre 93 y 98. Los acolchados, ¿verdad?, pueden ser una opción viable con ahorros de 50, 60% de herbicidas, ya que se realizan en algunos cultivos de 5 a 6 aplicaciones por año, como es el caso de plátano en Colima. La siguiente, por favor. Continuando con el control cultural, nos hemos dado la tarea de evaluar leguminosas de cobertera para controlar la maleza, estableciendo cobertera, sobre todo, en donde es posible, como el caso de frutales. Los avances del 2021, el limón persa y naranja, nos han mostrado la capacidad de supresión de maleza en un 100% hasta los 78 días después de su siembra. Además de que nos ayudan a mejorar el suelo porque captan nitrógeno y, bueno, se pueden aprovechar como forrajes, etcétera. Los avances del 2022 nos muestran un año después que algunas especies son las que se están, sobre todo las leguminosas perenes, las que se están manifestando como más viables para su utilización. La siguiente, por favor. También nos hemos ido a buscar el control biológico de maleza. Estamos en pañales comparado con otras áreas en el manejo de plagas. Pero, bueno, actualmente tenemos, hemos importado este ácaro agallador que es específico para el control de Correhuela, Aceria Malervae. Lo trajimos de la Universidad de Nuevo México y, bueno, ha mostrado adaptabilidad y, bueno, tenemos ya reservorios que lo estamos dispersando en diferentes regiones de México. Ahí podemos ver el daño, ya a partir del daño fuerte de Correhuela ya no produce semillas ni en daño severo. Semillas que pueden durar 30 años diables en el suelo. De ahí que es difícil hablar de erradicación. A la siguiente, si es tan amable, ya entrando al control químico, pues hemos volteado a ver los servicios orgánicos. No hemos tenido los controles deseados, estamos hablando de controles regulares. Ahí tenemos el caso de Correhuela. Fueron inferiores al testigo regional que es el producto que está en peligro de prohibición. Y, bueno, lo anterior indica que a la fecha estos productos no resultan un control eficiente de esta especie y de otras y que además son más costosos del testigo regional. En los frutales, de manera dirigida, se han presentado en algunas localidades un buen control, no en todas las especies. En general, estos herbicidas naturales presentaron controles de regulares a malos, sobre todo en algunas gramíneas en algunas regiones y, bueno, se han manifestado de otra manera en otras. La siguiente, por favor. Ya para terminar, pues, los herbicidas sintéticos también volteamos hacia allá. ¿Cuáles alternativas nos quedan? Bueno, pues, resulta que tienen mayores posibilidades. Están para cuas, glucosinato de amonio que ya también están en la lista de los PAP y mezclas de estos, ¿verdad? Hay otros herbicidas como diuromas para cuas, taflufenacid, bromacil y otras mezclas que nos pueden eliminar por contacto la maleza y dejar el herbicida preemergente para poder mantener libre de maleza. La siguiente, por favor. Bueno, ya no podemos decir que tenemos resultados concluyentes todavía, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer y la verdad el plazo que nos están dando para hacerlo es muy corto. Pero bueno, se continúa con trabajos en los estados y cultivos de la primera etapa. Estamos pensando irnos más allá del 24, ojalá nos lo permitan. Necesario que se amplíe esa cobertura del proyecto, sobre todo en la mayoría de las regiones agroecológicas en las que no estamos cubriendo actualmente. Se ampliaron los sistemas de producción, incluyendo en este año el estado de Guerrero y Chihuahua. Traemos un enfoque para una mayor eficiencia, tratando sobre todo de subrayar el aspecto de costo-beneficio, no solamente económico, sino también ecológico. Incorporado un mayor número de investigadores, actualmente son más de 40 investigadores que están trabajando en este proyecto a nivel nacional. y bueno, capacitar a los técnicos y productores que participen en esta parte de la transferencia de tecnología en sus propios terrenos y puntualizar en que hay que también trabajar en la capacitación para conseguir que se dé la adopción de la tecnología que se ha generado. Es indispensable pues continuar con el proyecto para contar con estas alternativas sostenibles requeridas en el manejo de maleza que aseguren la alimentación de nuestro país sin poner en riesgo la salud, el medio ambiente y la economía por todas mis relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Luis Tamayo su participación. Gracias. Muy amable. Y bueno, damos el espacio a la doctora Edith Calisto Pérez. Muchas gracias doctora por estar aquí. Adelante. Ella estudió en la facultad superior de Superiores de Zaragoza la doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología ambos de la UNAM. Se ha desempeñado tanto en el sector académico como en el servicio público en temas relacionados con la gestión de los recursos naturales y de la tecnología. Actualmente se desempeña como directora de Estrategia Tecnológica a través de la articulación de los laboratorios nacionales de CONACY. Adelante, doctora. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención, por seguir aquí todavía después de tantas horas de tan interesantes conversaciones. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también a través de las redes sociales que se está transmitiendo este evento y pues por supuesto a los senadores que nos invitaron el día de hoy. Reciban un fuerte saludo de parte de la doctora Marielena Álvarez Bulla-Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El día de hoy queremos aportar algunos elementos a esta mesa de discusión. Queremos aportar algunos elementos a la discusión que se tiene el día de hoy precisamente con el tema de las alternativas al uso de glifosato y plaguicidas altamente tóxicos. En ese sentido también agradezco al compañero que me antecedió muy interesante el análisis y si estamos muy interesados de parte del CONACY de que nos comparta su información, que podamos sumarlo al análisis que se está sistematizando. La que sigue, por favor. Pues bueno, se ha estado hablando mucho a lo largo de la mañana pues justamente de todo el contexto social que se puede desarrollar a través de pensar en el campo mexicano. Se ha estado hablando y creo que estamos todos de acuerdo en eso, que los pequeños y medianos productores que son los responsables de un alto porcentaje de la producción de alimentos no solo en México sino a nivel mundial, pues viven en condiciones de vulnerabilidad que se caracterizan por contextos muy complejos en el campo mexicano y no obstante y no solo por eso, pues también sabemos que hay una amplia evidencia de que el impacto de plaguicidas de síntesis química tiene un impacto fuerte en la salud de la población, de los ecosistemas y pues por supuesto de los campesinos que están produciendo nuestros alimentos. también el contexto es que bueno, pues hay 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con la autorización vigente de la COPEPRIS en nuestro país y todo esto nos permite entender que entonces el decreto del 31 de diciembre pues es una respuesta de nuestro presidente de México a una demanda ciudadana, es una demanda del pueblo de México que demanda alimentos sanos. La que sigue, por favor. El CONACYT, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues directamente en el decreto, en el artículo tercero, se nos instruye que dentro de nuestras atribuciones como cabeza de sector y como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología podamos articular, promover y apoyar investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que permitan sustentar y proponer alternativas al uso del glifosato. En este sentido, pues entonces hemos emprendido una serie de acciones que tienen que ver con el impulso a la investigación científica, desarrollos tecnológicos e innovación, también procesos de innovación regulatoria que bastante se ha hablado también de eso y voy a abordar un poco más adelante y sobre todo y por supuesto procesos de transferencia y apropiación del conocimiento que permite escalar los casos de éxito. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Bueno, pues creo, queremos plantear aquí que es momento, ya es tiempo de dejar de hablar, de dejar de pensar, de repetir el discurso de el sustituto del glifosato. O sea, creo que es importante que cuestionemos esta visión porque en esta visión de el sustituto viene implícito el imaginario popular de que entonces es como el producto milagro, ¿no? Una vez que encontremos al sustituto del glifosato, podremos resolver la situación. Cuando todos sabemos y los que trabajan directamente en el campo, por supuesto, no me van a dejar mentir que no hay un producto que sea milagro en el campo. La producción de alimentos, pues como bien sabemos, no es una producción de una máquina que se le da insumos y se genera alimentos. La producción de alimentos es un proceso cultural que está desarrollado por y con seres vivos y que por lo tanto como ecosistemas, pues entonces se desarrollan de forma integral. Entonces, son de forma integral, pues de esa manera tenemos que abordarlo en una visión integral. De esa manera, entonces, es que hemos establecido dentro del CONACYT una serie de proyectos que hemos estado impulsando, 62 hasta el día de hoy y sigue contando, 62 proyectos nacionales de investigación e incidencia que se han sido apoyados en diferentes temáticas. Una tiene que ver con el impulso a técnicas agroecológicas, también, por supuesto, el desarrollo de insumos, el monitoreo de residuos tóxicos, el desarrollo de maquinaria agrícola que pueda mejorar la producción también en este sentido y todas estas acciones que hemos desarrollado tienen ya injerencia en 25 estados de la república y con lo cual, pues bueno, buscamos identificar alternativas culturalmente pertinentes, seguras para la salud humana y para el ambiente. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que hemos podido empezar a decantar? Porque además, hay que decir que son procesos que siguen en marcha y que vamos a seguir, vamos a seguir encontrando. ¿Qué es lo que hemos empezado a decantar? Bueno, empezando porque, como se sabe y como se puede develar desde el título, desde el nombre de la palabra, la agricultura, pues como ya decía, es un proceso cultural y como proceso cultural, pues se han ido desarrollando diversas técnicas que permiten dar cuenta, como ya se ha dicho en varias ocasiones en este día, que sí hay prácticas de control ecológico integrado de arbences que no requieren del glifosato, es más, no requieren de ningún otro producto, requieren de estrategias de manejo. En ese sentido, y hago una pausa aquí para retomar un tema que se mencionó hace rato y es que se mencionó que no podíamos depender de técnicas agrícolas arcaicas y que necesitábamos de verdadera ciencia. Quiero hacer una pausa ahí y entonces preguntarles ¿qué es la tecnología? O sea, realmente, en concepto, ¿qué es la tecnología? Bueno, pues la tecnología en su concepción más amplia es el saber hacer. La tecnología no es un elemento, no son los fierros, no es un algo, es saber hacer y ese saber puede provenir de cualquier lugar, sí, del conocimiento científico, también de conocimientos ancestrales y que tiene que ser validado en su propio entorno. Entonces, me parece que es muy grave que de facto se discriminen las tecnologías campesinas, las tecnologías ancestrales, porque no nada más es epistemológicamente inapropiado, sino que además sería negar pues la milpa, las chinampas y todas estas tecnologías que nos han dado de comer durante muchísimo tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué más hemos encontrado y qué más hemos ido decantando ya de estos análisis que vamos generando? Bueno, pues hay alternativas ya disponibles en el mercado, en el mercado nacional y en el mercado mundial. En el primer caso, pues les muestro aquí, un mapa de los productores de bioinsumos que se tienen registrados en el país en un primer intento de censo que se hizo para colectar la información de productores de bioinsumos. Entonces, en el mapa ustedes pueden observar que hay productores que están desarrollando bioinsumos desde escala artesanal, es decir, del autoconsumo, pero también a escala comercial, a pequeña y a gran escala. También podemos observar pues que se están produciendo una gran cantidad de bioinsumos, como son biofertilizantes, bioplaguicidas, bionematicidas, bioinsecticidas y todos estos ya se tienen digamos en un proceso ya de producción, como indico, en diferentes escalas. ¿La que sigue, por favor? Pero, ¿qué pasa entonces? Si ya se tienen todos estos productores, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene un repunte? ¿Por qué no tiene un avance más fuerte? Podrían preguntarse y es muy válida la pregunta. Bueno, pues uno de los elementos es justamente que no tenemos un marco regulatorio específico para la producción de bioinsumos. Necesitamos tener un marco que nos asegure que vamos a poder tener bioinsumos, por supuesto, que sean sanos, que sean inocuos y que sean eficientes, pero este marco regulatorio tiene que ser pertinente para el barco que se está pensando. ¿Qué hemos hecho en Conacyt? Bueno, pues estamos impulsando procesos directamente con la COFEPRIS. Tuvimos cuatro mesas de trabajo en las que participaron la academia, el gobierno, la iniciativa privada y asociaciones de productores en las que se llevó a cabo la revisión desde, no me lo van a creer, pero desde la definición de bioinsumos. Es decir, en la ley no hay reconocido un término de definición de bioinsumos. Bueno, pues en estas mesas se trabajó, se analizó y se tiene una redacción consensuada sobre a qué deberíamos de estar llamando bioinsumos y cuál podría ser su clasificación. En estas mesas de trabajo también se llevó a cabo un análisis del marco regulatorio aplicable, un planteamiento inicial de un marco justo que incentive la producción de bioinsumos y que, insisto, nos permita tener seguridad en la inocuidad y en la eficiencia de los mismos y también de estrategias de acompañamiento y fomento que tendrían que ser necesarias para este marco regulatorio. Es importante mencionar entonces que pues este fue solo un primer paso y que necesitamos entonces lograr que las discusiones que se llevaron a cabo en estas mesas no queden en un documento estéreo. La que sí. ¿Qué más encontramos? Bueno, a través de un proceso de vigilancia tecnológica en el que se revisaron todas las alternativas que hay a nivel mundial se encontraron productos ya comercializables en productos ya específicamente comercializables con potencial herbicida que no solo dan cuenta digamos de que hay productos ya a nivel mundial que están funcionando que podrían ser ejemplos digamos de que sí hay herbicidas o sí pueden haber herbicidas de origen biológico sino también podemos aprender de ahí pues cuáles son justamente los compuestos activos que los contienen y entonces uno de ellos es uno de los productos como compuesto activo tiene el ácido cáprico y el ácido caprílico que es de origen vegetal el otro tiene como compuesto activo los aceites esenciales de clavo y la canela y en ambos casos pues son productos de baja o muy nula toxicidad entonces esto para qué nos sirve la que sigue pues por supuesto para poder llevar a cabo nuestros desarrollos en nuestro propio país en el CONACID hemos impulsado el desarrollo de 22 bioinsumos entre los que se encuentran bioherbicidas en principal lugar digamos en mayor número también tenemos biopungicidas bioinsecticidas bioinsecticidas y algunos otros no nada más de control sino también de mejoramiento del suelo etcétera y de esos 22 insumos pues destacan tres que están en un nivel de madurez tecnológica importante que es el primero tiene que ver con un bioherbicida a partir de extractos botánicos y tales de ácidos grasos que es un desarrollo que se está logrando gracias a la articulación de la industria y los productores también el segundo es un bioherbicida a partir de residuos industriales y el tercero es un bioherbicida a partir de extractos naturales de plantas nativas del desierto coahuilense estos dos últimos desarrollados por la investigadores de la universidad de Coahuila con esto entonces en el CONACYT pues estamos impulsando el desarrollo de productos 100% mexicanos con alta rigurosidad científica con validación y apropiación con usuarios finales y en apego por supuesto a las disposiciones aplicables para su regulación la que sigue ¿qué más estamos haciendo? bueno pues el impulso de redes campesinas con producción libre de agrotóxicos hemos establecido diferentes procesos que han permitido montar digamos en territorio tanto parcelas demostrativas como faros agroecológicos que están teniendo un efecto multiplicador en el territorio y también el trabajo directo con productores ya establecidos tenemos un ejemplo que puedo darles muy rápidamente con productores de naranja en el norte de Veracruz que dicho sea de paso el responsable técnico de este proyecto acaba de recibir un premio por parte del Senado entonces tenemos ya bastantes avances digamos de redes campesinas que se están fortaleciendo en el territorio al menos más de 8 mil productores en proceso de transición capacitados en el manejo agroecológico y en el uso de programas integrales se están impulsando procesos de apropiación del conocimiento a través de talleres de diálogo de saberes en más de tres estados de la república y pues con esto decir que el proceso de transición el día de hoy ya está en marcha en el campo mexicano la que sí ¿qué necesitamos? pues es muy relevante la cooperación y la colaboración interinstitucional como ya decía yo al inicio no hay producto milagro no vamos no hay necesidad de esperar a encontrar el sustituto es un proceso un proceso que ya está en marcha y del cual todos somos responsables todas las dependencias de la administración pública federal y en particular las que estamos mandatadas por el decreto pues tenemos la obligación de participar en el fortalecimiento y la implementación de todos estos procesos les ponemos ahí simplemente un ejemplo de cómo podemos ir coordinándonos desde la procuraduría agraria nosotros como CONACYT la COPEPRIS la SEMARNAD y por supuesto la SADER que además como bien se ha dicho anteriormente a esta presentación pues tiene también un trabajo muy importante a través del programa de producción para el bienestar entonces esta colaboración es definitivamente fundamental para lograr que el proceso se empiece a fortalecer cada día más la que sí pues qué podemos decir entonces como primera digamos conclusión temporal digamos como primer resultado que podemos ir entendiendo de lo que se ha obtenido es que pues sí existen alternativas y que es responsabilidad de todos fortalecerlas también pues que el Estado mexicano debe de proveer una alimentación nutritiva suficiente y de calidad lo cual además está enmarcado en el artículo cuarto de la Constitución y que como bien ya hemos dicho pues es también una demanda del pueblo mexicano también podemos decir que existen altas capacidades científicas y tecnológicas hay mucho talento especializado en el país en las universidades en los centros públicos en la industria que pueden participar en el desarrollo de alternativas que permitan el manejo sustentable de las ardenas y por último pues que el proceso de transición está en marco nos equivocamos compañeros colegas nos equivocamos si pensamos que todo esto ha sido una imposición de arriba hacia abajo nos equivocamos en eso el proceso de transición agroecológica lleva años gestándose en el campo entre los campesinos es un proceso que está en marcha y es un proceso que nosotros como funcionarios públicos como servidores de la nación tenemos el derecho no solo ético sino también mandatado por el decreto de acompañar de consolidar y de apuntalar muchas gracias gracias maestra agradecemos a la doctora Edith Calixto su participación y continuamos con el licenciado Rogelio García Moreno Garta él es agricultor con 39 años de experiencia ha participado en un sinnúmero de foros y conferencias nacionales o internacionales relacionadas con el ámbito agrícola presidente de la empresa de agricultores Unidos Matamuro integrante del consejo de cuenca del río brajo presidente de la sociedad de fusión civil por el estado de Tamaulipas presidente del consejo de administración de granos de la Adelita y presidente de la fundación para el desarrollo agrícola de Tamaulipas tiene el uso de la voz licenciado Rogelio muchas gracias senadora por la oportunidad de estar aquí con ustedes muchas gracias senadores secretario de agricultura y a todos los agricultores y agricultores que nos acompañan verdaderamente agradecemos hoy su presencia yo traía una presentación muy bien estructurada el tema de agroalimentario y hace 15 20 minutos decidí hablar del corazón decirles lo que son 39 años cuarta generación dedicarme al tema agrícola y hoy traigo mis botas boleadas pero normalmente mis botas traen tierra en los zapatos nosotros trabajamos en el campo y como dijo alguien por ahí desde muy temprano mientras muchos de ustedes están dormidos nosotros ya estamos despiertos y muchas veces yo prefiero que ustedes digan gracias tres veces al día porque todos comemos tres veces al día yo no puedo ni voy a desacreditar la ciencia y los esfuerzos que hace INFAP y los esfuerzos que hace CONACYT y todo lo que se hace en este país con el fin de mejorar la condición de la gente del campo pero yo les voy a decir algo en una entrevista hace algunos días preguntaron ¿y qué les pasa si les quitan los agroquímicos? yo contesté no sé y el reportero me dice ¿cómo que no sabes? no sé porque nunca lo he intentado y si lo intento sé perfectamente cómo me va a ir y todos ustedes que están aquí tanto CONACYT y todos los académicos y todos los que se dedican a la ciencia saben que tiene que haber un control integral de plagas no le hagamos esto a los productores señores fortalecemos mejor los mecanismos que tenemos hagamos mejor las prácticas culturales enseñemos a nuestros agricultores con mejores productos con mejores prácticas porque las hacemos ¿eh? nosotros liberamos tricogramas y liberamos crisopas todo el año tenemos nuestro propio laboratorio que nadie nos ha ayudado a tenerlo lo tenemos los productores y estamos con líneas de trampeo en Tamaulipas porque de ahí soy yo con líneas de trampeo liberando tricogramas liberando crisopas para tratando de tener esos guardaespaldas que necesitamos tener ahí pero me van a disculpar llega un momento en el cultivo en la vida del cultivo donde tenemos que entrar con una medicina igual que todos ustedes para eso fueron las vacunas que sacamos aquí en el país para eso fue que importamos vacunas para eso los antibióticos y dentro de los límites que se permiten los usamos no le quiten las medicinas a los seres vivos del campo que son nuestras plantas no le quiten la comida a los mexicanos no hagamos más dependencia y nosotros estamos con el presidente López Obrador firmamos un compromiso con él en el 2019 usted estaba ahí secretario de agricultura usted estaba ahí doctor Villalobos en Huetamo Michoacán y los productores de este país a través del consejo nacional agropecuario que no tiene nada que ver que estemos reunidos ahí se representa el 70 75% del sector agroindustrial de este país firmamos este compromiso con el presidente y en eso estamos trabajando y que necesitamos recordarles a nuestros amigos legisladores que yo les agradezco que nos reciban aquí en este recinto esta mañana ya tarde que ustedes son un órgano autónomo y que ustedes tienen la responsabilidad como senadores se los digo en serio olvidarse de sus justos personales y sus ideologías y tampoco hacerme caso a mí pero ahí está la información ahí están los datos y la ciencia hoy ha hablado los académicos han hablado unos a favor otros en contra pero el tema central final que concluye lo que yo les quiero decir es que si no tenemos un buen sistema de integral de combate a nuestras plagas alguien va a pagar los platos rotos y van a ser 120 o 130 millones de mexicanos y un grupo pequeño que yo estoy de acuerdo con ustedes yo no puedo decir que no a la ciencia ni puedo decir que no al medio ambiente nosotros cuidamos el medio ambiente mucho más que muchos de ustedes andamos en el campo todo el día que las abejas se mueren como no se van a morir aquí en el DF si estamos llenos de contaminación los ojos arden cuando llegamos de fuera claro que las abejas también se mueren pero también hay proyectos súper agresivos donde podemos congeniar con más de 5 mil con 10 mil colmenas y a 200 metros estar aplicando agroquímicos de manera responsable y eso se tiene que escuchar y eso se tiene que abrir y yo con todo respeto al senador Narro a quien conozco pues él tiene una obligación tremenda y lo dijo el día de hoy dijo que esto es de achaleco él tiene la responsabilidad de ir a decirle a su amigo el presidente oye presidente ¿sabes qué? no puede ser achaleco esto tiene que ser gradual y tenemos que validar las tecnologías tiene que ser un cambio gradual y el senador del color que sea hoy tiene que dejar los colores y olvidarse del movimiento yo también quiero ser parte de un movimiento verde yo también soy humano ¿cómo va a querer enfermar? ¿cómo va a querer contaminar? claro que no y aunque cause risa pero yo aquí los veo muy sanos a todos y todos almorzaron y van a comer y van a cenar y denos las gracias porque nosotros estamos en el campo en el surco entonces agarremos el toro por los cuernos colaboremos juntos a mí me gustaría ver a Conacyste en mi tierra yo se lo ofrecí al subsecretario a Víctor Carrera a Víctor Suárez Carrera le dije yo te ayudo en Tamaulipas si tus tecnologías trabajan como tú me lo estás diciendo que decir las cosas es padrísimo y ustedes lo saben si tus teorías funcionan yo te ayudo en el norte de Tamaulipas donde hay 750 mil hectáreas que es el mosaico donde se siembra sorgo y maíz cuando hay agua hay plagas y yo le dije te consigo 10 de los mejores productores de todos los municipios y nosotros te ayudamos con presupuesto nosotros los productores le ponemos para la gasolina y por una camioneta vamos a hacer un proyecto no existe en Tamaulipas yo lo he visto y créanme que ando por todos lados porque cuando estoy en mi tierra son 200 300 kilómetros diario en una Tacoma que tengo que traer porque si traigo otro tipo de camioneta me la van a quitar ¿y por qué Tacoma? porque no se aguanta ya no la quiero está durisísísima entonces hoy es un día bien importante hoy hay un parteaguas en la política pública en el sentimiento que estamos aquí los productores está la ciencia yo veo ciencia que avala mucho tecnologías hacia un lado y veo ciencia que avala tecnologías hacia otro lado yo los invito a los senadores y a las senadoras los invito vean al campo en serio se los digo con todo respeto y con mucho cariño el día que quieran ir a Tamaulipas yo los voy a atender pero vamos a caminar se necesitan quedarse cinco o seis días ahí vamos a caminar trescientos kilómetros diarios porque vamos a ir a ver todos los rincones el glifosato el glifosato eso ya está resuelto yo no sé por qué perdemos tanto tiempo con el glifosato cuando así tienen la responsabilidad de tener un producto sustituto y si no lo tiene a ver cómo le vamos a hacer los senadores y los senadores porque vamos a tener que traer glifosato a este país de manera de manera educada de manera organizada con polígonos estratégicos donde hay abejas para que no se mueran las abejas donde hay centros de población no se pueden hacer aplicaciones aéreas nadie ha tocado los sistemas nadie ha hablado de eso porque a nadie le interesa aquí lo que interesa es la transición que ya viene ¿sí? y dónde están las tecnologías validadas dónde están las parcelas en temas experimentales dónde están las pruebas pilotos dónde están las pruebas precomerciales dónde está donde hicimos la transferencia ya se nos acabó el tiempo porque esto dura 4, 5, 6 años estamos listos para entrar a la transición apúntenlo en el papel más grande que tengan estamos listos estamos preparados necesitamos validar las tecnologías necesitamos ir al campo y demostrarles a los agricultores al de la maceta al de los surcos y a los grandes que son en el norte de Tamaulipas donde vi el plan el mapa lo vi muy vacío necesitamos ir y enseñarles porque nosotros estamos tratando de producir más granos a cielo abierto para no crear una dependencia más grande cada vez y caray una medida de estas hoy somos el séptimo productor exportador de alimentos a la potencia más grande del mundo consumista de productos agrícolas que crimen que crimen que una iniciativa de ley inhiba a estos productores a seguir accesando a este mercado somos el décimo productor de alimentos del mundo caray un aplauso a los productores de este país hombre por favor un reconocimiento a legisladores anteriores nuevos de ahorita de cuando sean porque esto se ha construido a lo largo de muchos años no es de ahorita no acabemos señores legisladores con el con el con la con la actividad más estratégica que tenemos que tenemos en este país somos la base de la pirámide díganme lo que quieran pero todos aquí comen almuerzan y cenan y hay unos que son un poquito más golosos y se avientan una merienda también denle gracias denle gracias a los agricultores muchas gracias 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 bueno continuamos con la mesa de análisis corresponde hoy la participación a esteban Leovicildo Sinosa López. El señor es un pequeño productor agrícola de granos básicos de maíz, de frijol y de trigo. Es presidente del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, organización de pequeños productores que producen granos básicos, principalmente con presencia en 18 estados de la República Mexicana. Y es miembro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, profesor e investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene el uso de la voz maestro Esteban Leovicildo. Gracias. Bien, compañeros, aquí yo había preparado, ahorita me pude afuera con mi compañero Rogelio para no hacer uso de las presentaciones, porque me pulí toda la noche haciendo que quería zapantallar en términos técnicos y científicos. Pero resulta que este mundo es engañoso. Y aquí, y lo quiero decir con respeto para todos, ha faltado algo. El diagnóstico. Está toda madre las recetas, compañeros, que le están dando. Pero soy productor y soy académico. Y he pasado por muchas. miren, se habla de como si el campo mexicano fuera único. Españeros, no es cierto. No es la misma que siembra mil hectáreas al que siembra diez. Eso es falso. No es la misma medicina, por tanto. Hay que tener claro este asunto. Miren, el campo mexicano, hay que decirlo, está devastado. Fue una planeación de la devastación del campo mexicano. Eso es real. Y lo hicieron las instituciones, compañeros. Desaparecieron cuando tenían los mejores y tenían números negros. Tengo los amigos que están ahí. Porque yo le hago la investigación. Pasé por varios cogerados. Miren, otra cosa muy importante. Nomás empezamos a contar. Miren, ¿qué pasó? Lo quitaron y ¿qué pasó con los fertilizantes? Van para arriba y ¿qué hicieron con el sistema de financiamiento? Lo modificaron. Díganme, ¿cuántos dispersores de crédito son exitosos? Yo conozco la mayoría que se apropiaron de los documentos de los productores y son bodegueros y son los que se quedan con todo, compañeros. Yo conozco a los zampones. Son amigos míos algunos. O sea, eso que quede claro, para hacer nosotros la refuerza, compañeros, necesitamos el diagnóstico. Y esto es lo que le ha faltado a este ambiente, compañeros. Ya hay responsabilidades. Miren, la preocupación del gobierno, compañeros, ¿saben qué que se mide? Presupuestos, programas y reglas de operación, ese grano, todo lo demás que ahí pasa. Así de simple, compañeros. Así de simple. Otra cuestión importante, miren, yo entiendo que la gente se apasiona porque a mí me ha pasado. Yo he hecho algunos trabajos de investigación y me creo la divina envuelta en ruedas. ¿Ah? Porque los resultados me dicen que se atinean la hipótesis que planteé. Pero, también está el otro lado. No somos dueños de la verdad absoluta, ni tú ni tal que más quiera. Esa es la verdad. Porque, miren, yo he hecho esto de lo orgánico y a toro. Y también a lo otro. Así es. Pero, aquí se han dicho cosas y yo este, quiero revirar algunas. Porque no sé. Porque es preocupación de mucho. Miren, y voy a decir que hay tipos de personas que los que no saben que sí saben. Los que sí saben que sí saben. Los que no saben que no saben y son peligrosos porque pasó un diputado mucho. Funcionario y los que sí saben que no saben y esos son los importantes porque eso es todo lo que quieren aprender y para eso sirven estos foros. Parece el nivel de discusiones y lo digo como académico a veces. Disculpen que a veces ande como académico y a veces como traductor. Esas son las dos cosas. Miren, ¿qué tenemos que hacer en el corto tiempo? En el corto tiempo, nada para resolver, meterle lana a la investigación. La gente de los funcionarios y yo lo digo porque yo como nací no pude entrar, la neta. Nomás, estos y becas de ahí sí me dijeron que sean con grado. Pero para hacer propuestas no, ni en las agarcas, hombre. Le daban a otras cabrones que no hacían nada, se chicaban la lana. Me consta también que se le clavaban la lana porque tengo unos cuartos ahí que se las clavaran. Y me están oyendo ahorita esos pillos. A ver, y viendo, miren compañeros, a ver, realmente ¿qué tenemos que hacer? Esa lana se tiene que meter y no no hay que considerar que todos los que somos académicos tenemos posgrados y hacemos investigación son los que podemos aportar a la ciencia. Miren, yo conozco muchos casos de productores que han modificado equipos agrícolas. Para el glifosato tengo un amigo que hizo tablón de Navasas, lo corre con una 4x4, hace 50 hectáreas en el día. Yo una vez quemé, un santo lloró porque le metí el nitrófilo acumulado. Después un linciviado de lombriz se le fue a tomate que estaba haciendo pruebas y lo quemé y después lo junté y ahí va la receta para lo que quieran gastar. Miren, agarren el lincillado laurea 46 y a punto de saturación aplíquenla y se quema. Ahí está. Ahí está. O sea, esa prueba la hice porque la fluide accidente, ¿no? Que quede claro. Pero se quema y no usa linfosato. Sí, nomás que luego aparece el asunto. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues es muy caro, compañeros, que el pequeño productor se jode. Cuando hablamos de la alternativa tiene que ser del costo sin dejar. ¿Por qué? Porque un productor pequeño no lo puede hacer, compañeros, si yo tuviera una hectárea me la chingo con la tapana de la salón porque así lo hacía yo antes. Entre mi papá, mi hermano y yo diez hectáreas nos la orientábamos cuando lo sembrábamos. Oye, eso es lo real que ocupa, pero los tiempos cambian. Las nuevas generaciones no les gusta el campo y no es gratuito, compañeros. Aquí, esto tiene que ver con estudios sociológicos. A mí me tocó porque hice un trabajo, yo, que se llama el libro De la lucha por la tierra a la venta de la tierra porque estudié mercado de tierras y es clarísimo lo que está pasando, compañeros, no es cualquier cosa y estos regalos no apaniten aquí, ese es el problema. Yo agradezco mucho a mi amigo y director de TESI, Luciano Concheiro que me dio bien y me metió a otros terrenos de investigación. Miren, ¿qué es lo que dice la gente, dice el pequeño productor? ¿Qué dice el productor? Oye, no hay crédito. Ahorita está peor la financiera que antes, por cierto. Ya anunciaron que están más jodidos que antes. Luego, ¿qué otra cosa le duele al productor? Compañeros, el seguro agrícola, ¿saben para qué sirve? Yo tengo un dato de Sinaloa. La lana que paga el seguro agrícola es menos del 10% de los de Raquil. Y yo digo, ¿por qué no hace de chamba el gobierno? En la proveeduría de insumo, ese es nuestro problema, compañeros. O sea, en Urea, no hay tan caro ni se produce. O sea, la intermediación hace que se suban los precios. El gobierno le tiene que meter lana a esas cosas. La verdad, compañeros, hay que bajar los costos y a mí, usted dice que a mí me apantallan los gringos. O nos apantallan a la mayoría. Aquí hay investigaciones, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era presidente del Banco Mundial Robert McNamara. Ah, si no varios lo conocían o no lo habían estudiado. Ese tipo dijo, el minifundio es altamente rentable. Oigan, en el periodo neoliberal ¿sabes lo hicieron? Demararon al campo. Hubo una movilidad enorme de tierra. Ahora hay muchos latifundios. ¿Quiénes lo hacen? Funcionarios corruptos. Hasta los módulos de riego no están ahí. Se meten todos, compañeros, ahí. Díganos. Y díganles, ¿qué hace con agua? Ya sabes que cuando se masca la iguana, compañeros, se tira. Y eso, yo lo investigado. A ver, el nivel de desperdicio de agua es altísimo, compañeros. Es altísimo. ¿Quién le mete el rollo que quiera de los funcionarios a eso? ¿Qué hace con agua que no mete las manos? Ahorita hay agua en Sinaloa. Compañeros, para tres ciclos y pisar aviones. Donde yo riego, bueno, me pido dos, Pero hay agua. Pero díganme si va a haber, la van a tirar toda. Porque otro problema en el campo es el asunto del agua, del desperdicio, de que se hizo una cultura que se cambió. Yo vengo desde, como decía un amigo mío, no va a fallar, faltó que me parieran en el surco. Pero yo cortaba el quindado en maíz, compañeros, lo carriamos en carreta hace cincuenta y tantos años. Entonces, ahora, compañeros, mi hijo, pura madre, se mete ni menos, mi nieto. Se van a meter a cortar las mazorcas. No, no, no. Los quieren ver trilladoras grandosas, todos los hijos de ustedes también. Los que siembran, eso es real. O sea, ¿qué hay en el campo? Pues una situación distinta. Quiero cerrar lo siguiente, ¿no? Con lo siguiente. Yo apoyo así, decididamente, que la eliminación que es de los plagicidas, esto, tiene que ser gradual, compañeros. Gradual, no se enreden. no se anden enredando porque se oye bonito decir que vamos a comer sano. Sí, pero está peor no comer, hombre. ¿Qué nos dan cuenta? Está peor no comer. O sea, que está bonito. Yo tengo alternativas chicanas de glifosato. Siempre nomás una hectárea a ver lo que hacen a mucho y mato los mutanos, compañeros. Y ahora sí, responsabilidad de los diputados, responsabilidad de las autoridades. Hay manera de unir plagicidas con mucha facilidad. Sí, el uso del agua, el riego por la persión, a los que sembramos maíz, ¿saben por qué nos sirve? Para que se hagan un gusano cojollero. Entre otras cosas, se joga al cabrón, se mueve. ¿Me entienden? Y no usamos plagicidas. Métanle donde da resultados. A ver, ¿qué hicieron los pateros? Fíjense bien, los riegos por la persión que usan el rato, disminuyen el tráfico de semillas de un lugar a otro. Cuando se va por canales, compañeros, se llena de llonzo y toda esa semilla cae al agua y entra a las parcelas y es una chingra sacarlas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Oigan, la inteligencia nos tiene que servir de algo. ¿Y qué tienen que hacer los funcionarios? Pues, dicen al que sabe, ¿quién sabe? El productor, hombre. Yo aprendí muchas cosas como productores y de los compañeros productores que a mí en los laboratorios y en las universidades donde estuve no me enseñaron. Y ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Creo que nos hacía falta esta participación para despertarnos, señor Esteban Rovigildo, maestro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la mesa, ya nada más nos quedan dos ponentes. Continuamos con el ingeniero Ernesto Guevara Sauceda. Ernesto Guevara Sauceda es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Metropolitana, se desempeñó como profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Veterinaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre el 85 y el 89. Tiene 35 años de experiencia y actualmente se dedica a la producción de berries en Baja California en la empresa Berrimex. Adelante, ingeniero Ernesto Guevara. Muchas gracias, senadora. Senador, señor secretario, muchas gracias. Compañeros productores y todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. ha sido muy enriquecedor, en verdad creo que algo bueno tiene que salir de aquí. Miren, estas propuestas que han llegado al Senado creo que ya tienen un mérito. Independientemente de lo que pase, volvieron a poner a los flagicidas en la discusión nacional y creo que es algo muy valioso. Yo creo que no podemos salir de aquí pensando en que no va a pasar nada. Creo que tenemos que hacer algo con el tema de los agroquímicos. y creo que estamos de acuerdo todos en el que es cuidar la salud de los mexicanos. En lo que creo que no estamos de acuerdo es en el cómo y voy a tratar de explicar por qué creo yo que estas iniciativas no van a resolver el problema de salud y si por dónde podríamos resolver el problema de salud. la siguiente por favor. Fíjense el problema de la alimentación hoy somos 7200 millones de habitantes en el mundo. En el 2050 vamos a hacer más de 9000 millones. Según la FAO vamos a tener que producir 70% más alimentos de los que producimos hoy. 70% más no menos. O sea hay que incrementar la productividad. ¿Y qué creen? Que la tierra va a ser del mismo tamaño en el 2050. No va a crecer. Lo cual quiere decir que tenemos que producir más en la misma unidad de superficie. ¿La siguiente? Por eso creo yo que la prohibición de plaguicidas no es la solución porque va en sentido contrario al tema de la licitación. Va en sentido contrario al tema de la productividad. El problema en sí no es el producto sino cómo se utilizan. Esos productos altamente peligrosos que hasta se usan para la exportación si los aplica bien son inocuos. Y un producto que aparentemente no es de alta peligrosidad si lo aplico hoy y cosecho mañana se puede convertir en un producto peligroso. Entonces el problema está en cómo se usa y hoy nos han dejado a los agricultores la responsabilidad de autorregularnos y creo que ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad. Los bisumos son importantes por supuesto que son importantes son importantísimos. Donde yo trabajo tenemos un laboratorio de biotecnología producimos nuestra propia composta nuestro lixiviado de lombriz tenemos 5.000 colmenas de abejas que usamos en nuestros cultivos comerciales o sea no orgánicos tenemos producción orgánica y no orgánica 5.000 colmenas son 250 millones de abejas vivas durante todo el año que colaboran como compañeras de trabajo de nosotros. Sí, por supuesto que puede convivir. La agricultura tiene que transitar no toda a orgánico porque ni siquiera hay mercado para tanto producto orgánico el mercado orgánico en México no existe prácticamente y en los Estados Unidos que es un gran consumidor de orgánicos sigue siendo un mercado marginal entonces ¿a dónde tenemos que transitar? A una economía a una agricultura sostenible es decir una agricultura que utilice bien insumos que sea preventiva más preventiva que reactiva para evitar que nos lleguen los problemas de plagas y enfermedades antes antes de tener ahora que eventualmente tendríamos que eliminar algunos productos por supuesto que sí yo no creo que nadie se oponga a eso pero bueno eso tendrá que ser creo yo con estudios serios y con la participación de autoridades académicos y productores y productores que somos los afectados al final y no con un principio de precaución que podría derivar en una prohibición masiva de agroquímicos que no sería bueno para el país la siguiente por favor ¿qué podría pasar si tenemos un escenario donde hay una prohibición masiva de agroquímicos baja de productividad obviamente pérdida de competitividad sería altamente inflacionario que es algo que es una preocupación grande en este momento un mercado negro de productos ilegales que ni siquiera van a pasar por ningún control de ninguna dependencia y sobre todo afectaría a los productores pequeños y medianos la siguiente entonces ¿qué hay que hacer? porque no se vale decir nada más no bueno no y entonces como si creo que es la pregunta justa y correcta yo creo que lo que tenemos que hacer es regular todos los productos no solamente los altamente peligrosos fíjense cuando ustedes se comen un alimento lo importante para que no les haga daño es qué cantidad de ese producto está sobre el alimento y la cantidad de producto que hay sobre el alimento al momento de ser consumido que no es nocivo para la salud se llama límite máximo de residuos México tiene incluso una NOM los países desarrollados tienen listas en las que los exportadores se tienen que basar para poder exportar eso garantiza que lo que usted se coma no va a ser nocivo para su salud eso se llama límite máximo de residuos la siguiente ahora ¿de qué depende un límite máximo uno de la dosis ¿a cuánto le puso? del número de veces que aplicó el producto de los días que transcurrieron desde que lo aplicó hasta que lo cosechó que era lo que ponía el compañero en la tabla y esa es información que viene en la etiqueta ahora ¿cómo hacerlo? la siguiente por favor yo creo que tenemos que regular la venta de productos químicos hoy cualquiera de ustedes puede salir y comprar 100 litros del plaguicida que se le ocurra en la tienda que se le ocurra sin absolutamente ninguna restricción yo creo que debemos exigir que así como se expenden los antibióticos con una receta porque es delicado con un antibiótico una receta médica también tengamos que comprar los agroquímicos con una receta de un técnico certificado por la autoridad que creo yo sería COFEPRIS y SENACICA para poder obtener el producto eso nos garantizaría que todo el mundo sabría productores pequeños productores medianos cómo aplicar el producto químico para evitar que sea nocivo para la salud exigir bitácoras de aplicación para que la autoridad pueda darle seguimiento a lo que se aplicó y por supuesto certificar laboratorios para que los agricultores antes de cosechar manden una muestra y nos garanticen que está dentro de los límites máximos de residuos la siguiente esto garantizaría esto sí garantizaría alimentos saludables así aquí sí comeríamos y comeríamos sano no importando que viniera de un sistema de producción convencional establecería un balance entre alimentación y salud y si alineamos esos límites máximos con nuestros socios comerciales potencialmente cualquier producto producido en México pudiera exportarse y eso nos podría generar incluso modelos de negocio hasta para cuestiones pequeñas en el sur sureste en el centro e incluso en el norte del país para ello necesitaríamos fortalecer a cenazica la siguiente el otro riesgo sanitario es que ya vimos la cantidad de producto que no tenga un contaminante y esto aplica para todos orgánicos y convencionales que no venga una bacteria una escherichia coli una salmonela en lo que nos vamos a comer cenazica tiene un programa de inocuidad alimentaria muy bien establecido deberíamos estar todos adheridos a esos programas y quiero decirles ya para finalizar me falta una lámina nada más que actualmente estamos trabajando con la senadora Nancy Sánchez en la comisión de agricultura para elaborar un proyecto de decreto que tienda a regular el uso de los agroquímicos que es ahí donde está el verdadero problema de salud hoy está sobre los hombros de los agricultores esa responsabilidad y creo que las instituciones tendrían que tomarlas la siguiente por último les repito la idea es regular no prohibir es muy importante no restar competitividad a los productores mexicanos creo que como lo dijo un compañero en verdad han sido los héroes de la patria sobre todo en esos tiempos de pandemia tenemos que transitar una agricultura que use lo mejor de los dos mundos los insumos que llegaron para quedar los vamos a utilizar claro que sí pero también necesitamos utilizar las otras herramientas tecnológicas que nos permitan hacer un balance entre los dos mundos lo único que nos va a garantizar la salud de los mexicanos en los plaguicidas compañeros es que estemos seguros que lo que llevamos a las mesas de los mexicanos está dentro de los límites máximos de residuos que es aquellos donde no son nocivos para la salud esto no lo vamos a poder lograr sin la participación de la sociedad de las instituciones de la academia por supuesto y compañeros pues de ustedes y de nosotros de los productores que somos finalmente los que todos los días nos levantamos a tratar de hacer alimentos sanos para todos los mexicanos muchas gracias muchas gracias ingeniero Ernesto Guevara bueno pasamos al último ponente de la mesa de seguridad alimentaria y tenemos al maestro agrónomo José Abel Toledo Martínez muchas gracias maestro adelante él es director general de agro bien cursó la licenciatura en la universidad autónoma de Chapingo graduándose con ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola en 1982 posteriormente realizó estudios de maestría en agronegocios en el colegio de posgrado de Campos Montesillos en el 2015 cuenta con un diplomado en habilidades directivas y liderazgo estratégico por el tecnológico de Monterrey bienvenido maestro de adelante muchísimas gracias senadora Nancy quiero decir primeramente que yo soy originario de Reforma de Pineda Oaxaca uno de los 570 municipios de los que tiene el estado en el Istmo originario del Istmo de Tehuantepec y desde los 10 años por cuestiones de necesidad tuve que acompañar a mi padre a las labores del campo mi padre un pequeño agricultor que en sus mejores épocas llegó a cultivar 6 hectáreas de maíz a veces 4 de maíz y 2 de sandía porque el maíz no era suficiente para generar ingresos extras el maíz era suficiente para guardarlo y tener asegurada la tortilla para comer durante todo el año y mi padre nos llevaba a deshiervar el maíz a mano éramos 9 hermanos 2 mujeres y 7 hombres yo era el penúltimo así que cuando yo tenía 10 años mi padre ya nos llevaba al surco a deshiervar y los otros 5 hermanos pues eran más grandes que yo entonces a mí siempre me dejaban atrás en el surco ellos salían con su surco porque cada quien nos asignaba me faltaba un surco que teníamos que limpiar a mano y tratando de no quedarme atrás yo le ponía todas las ganas pero al final siempre llegaba al último pero por ese esfuerzo mayor que yo hacía por las noches estaba enfermo con calentura y entonces mi madre le dijo a mi padre ¿sabes qué? ya no te lleves este chamaco al campo se nos va a morir en una de esas y debido a eso mi padre me mandó a la escuela primaria y de todos mis hermanos de nueve hermanos yo fui el primero y soy el antepenúltimo que estudió una carrera agrícola y la pude estudiar gracias a que existe la Universidad Autónoma de Chapingo donde me dieron una beca como beca interna y desde entonces me di cuenta que las malezas y las enfermedades afectaban a los cultivos de mi padre y cuando yo llegué a Chapingo entonces dije ¿qué tengo que estudiar? parasitología agrícola la protección de los cultivos y ¿qué significa ser ingeniero agrónomo parasitólogo? es como ser el doctor de las plantas así como hay un médico que cura a las personas un doctor así como hay un veterinario que cura a las mascotas pues las plantas también se enferman y necesitan que alguien las cure y esos somos los ingenieros agrónomos parasitólogos la siguiente por favor y voy a hacer un poquito esto muy breve porque ya se habló mucho y además hablando de seguridad alimentaria ojalá que lo único que tengamos seguros el día de hoy sea la comida ya que estamos hablando de seguridad alimentaria y voy a decir esto solo para reflexionar de que los plaguicidas no los inventó Cimienta no los inventó Vaya no los inventó Corteva no los inventó Monsanto la agricultura existe de acuerdo a la historia desde hace más de diez mil años y a partir de que el hombre dejó de ser recolector y empezó a cultivar las plantas que a él le interesaban entonces empezó a romper el equilibrio ecológico ¿por qué? porque ahora en una superficie grande él tenía una sola especie ¿cuál especie? la que él le interesaba cultivar y a partir de ese momento ¿qué creen? empezaron a surgir las plagas y desde el año desde hace cuatro mil años el primer reporte que existe de que ya los sumerios usaban el azufre para controlar insectos y posteriormente hace tres mil doscientos años los chinos usaron compuestos mercuriales y arsenicales para controlar plagas entonces señores la que sigue los plaguicidas nacen por una necesidad de los agricultores y hoy se nos quiere hacer creer de que las empresas que comercializan los plaguicidas son las malas de la película y quiero decir que no vengo a defender ninguna empresa ni vengo a defender ningún plaguicida simplemente quiero poner en contexto una realidad porque he escuchado a muchos agricultores a los cuales felicito porque yo también fui agricultor que no aguanté el ritmo de que cuando tenemos un problema como esto de plagas de enfermedades de maleza necesitamos algún recurso para combatirlo y esos son los plaguicidas los policidas o los herbicidas entonces señores estos productos no surgieron porque a alguien se le ocurrió crearlo estos productos surgieron porque había la necesidad de resolver una problemática a la cual se estaban enfrentando y hoy todavía se enfrentan los productores entonces señores quizá pudiéramos decir en este momento que los plaguicidas hoy por hoy son un mal necesario los agricultores lo han dicho si no tienen estas herramientas pues no vamos a hablar ya de la cifra ya se dijo mucho pero las pérdidas serían considerables la siguiente cuando un plaguicida llega al mercado pues no llega porque a alguien le gustó y se le ocurrió y dijo mañana voy a vender este plaguicida los plaguicidas son sustancias tóxicas y por el hecho de ser clasificados como sustancias tóxicas requieren de una autorización sanitaria para ser comercializados eso aquí en México le llamamos registro y los países elaboran leyes reglamentos y guías para la evaluación y autorización de los plaguicidas y establecen agencias para dar cumplimiento a estas leyes ahí está el caso de la EPA que en las procesos comerciales la EPA es la agencia que regula la autorización de plaguicidas en Estados Unidos y la PMRA es la agencia que autoriza y regula la aprobación de plaguicidas en Canadá y aquí en México tenemos a la COFEPRIS entonces señores en México tenemos una ley y un reglamento que regula todos los procesos todos los procedimientos que las empresas tienen que cumplir para que un registro sea otorgado y cuál es el objetivo de esta legislación el objetivo es asegurar que al otorgar la autorización sanitaria estos productos no causen daños a la salud y al medio ambiente entonces teóricamente cualquier plaguicida que sea autorizado por una autoridad regulatoria cumplió con todos estos estudios que aquí se requieren y fue evaluado concienzudamente y al final la autoridad regulatoria dio un dictamen y dijo se aprueba el registro y en ese momento si la evaluación y la información que se entregó fue apropiada nosotros deberíamos de sentirnos confiados que mientras el producto se use conforme a lo que dice la etiqueta no debería haber ningún riesgo para la salud y para el medio ambiente conste que digo cuando se use conforme a lo que dice la etiqueta presidente se nos ha hablado muchísimo de la peligrosidad de los plaguicidas de la toxicidad pero se nos olvida de cuál es la cantidad a la que nos estamos exponiendo los que están en contra de los plaguicidas o a favor de la agricultura orgánica de manera engañosa y a veces hasta perversa nos dicen que todos los alimentos contienen residuos de plaguicidas pero lo que no nos dicen es cuánto tiene de residuos y qué significa ese residuo entonces señores aquí hay un químico que es el ácido acetil salicílico que seguramente más de uno nosotros lo hemos utilizado si se usa a la dosis correcta que son dos tabletas es un excelente remédulo para el dolor de cabeza pero si nos tomamos medio frasco es un veneno mortal entonces señores la dosis correcta diferencia a un veneno de un remedio entonces no hay que hablar solamente de peligro hay que hablar de cuánto tiene y qué significa esa cantidad para nosotros los humanos la siguiente por favor los plaguicidas por lo que ya expliqué que son sustancias tóxicas para poder ser registrados tienen que pasar por un estricto proceso de evaluación toxicológica y esos estudios toxicológicos naturalmente se hacen en animales de laboratorio no podrían hacerse en humanos y se evalúan por diferentes días porque el efecto de un plaguicida no solamente depende de la peligrosidad depende de por dónde entra qué parte de nuestro cuerpo es la que está expuesta depende de cuánto tiempo estamos expuestos a ese plaguicida hay plaguicidas que son muy tóxicos en forma aguda si entras en contacto y tienes un problema serio hay plaguicidas que son casi inocuos en forma aguda pero si está recurrentemente en contacto entonces tiene una toxicidad crónica los dos aspectos tienen que ser evaluados y los resultados obtenidos en laboratorio en animales se extrapolan a humanos en modelo de evaluación de riesgo es decir no se puede tomar una decisión solamente en base a la toxicidad per se del producto la siguiente por entonces señores la mayoría o si no es que casi todas las agencias de regulación de plaguicidas a nivel internacional utilizan el modelo de evaluación de riesgo y para hacer el análisis en la evaluación de riesgo pues el primer paso que se tiene que hacer es un análisis de riesgo y empezamos por lo que es la valoración del riesgo identificación del peligro caracterización del peligro valoración de la exposición y caracterización del riesgo y después vendrá la siguiente etapa que es el manejo del riesgo cómo manejo ese riesgo no es simplemente prohibir por prohibir la siguiente voy a tratar de explicar esto del peligro y el riesgo con estas diapositivas en la parte de arriba los que viven en el norte de la ciudad de México ahí están las torres de satélite y ese es el periférico más o menos como a las 7 de la mañana vemos que es imposible cruzar caminando el periférico a esa hora hay muchos carros que van a alta velocidad la pregunta es si alguien cruza caminando el periférico a esa hora está en un peligro claro cuál es el peligro los autos que van a alta velocidad y que pueden atropellarlo abajo tenemos un león ya por naturaleza decimos que el león es un animal peligroso cuál es el peligro que el león nos ataque nos mate nos devore nos coma etcétera pero si solamente nos fijamos en el peligro ¿sí? y no hay nadie que se exponga a esos carros que van a alta velocidad ¿hay un riesgo para alguien? no hay un riesgo para nadie porque nadie se está exponiendo a los vehículos igual si nadie se expone a león no hay un riesgo pero cuando alguien se expone a león entonces hay un riesgo entonces ¿qué es lo que tenemos que evaluar? el peligro y la exposición cuando hay una exposición al peligro entonces se genera un riesgo ¿y qué es lo más sencillo cuando hay un peligro? prohibir ¿por qué? porque representa un peligro ¿no? entonces siguiendo esa analogía como los autos en el periférico a las 7 de la mañana representan un peligro para los que pasen caminando ¿tendríamos que prohibir los autos? creo que no la acción saldría mucho más costosa que el beneficio como los leones son un peligro entonces ¿deberíamos acabar con los leones? ¿eliminarlos? no eso sería un crimen entonces ¿cómo podemos mitigar el riesgo? la siguiente por favor a través de lo que ya expliqué la evaluación de riesgo una estrategia de mitigación del riesgo y en el caso de los vehículos ¿cómo podemos mitigar el riesgo? construyendo un puente platonal que la otra sería o eliminamos los carros o le prohibimos a la gente que pase del otro lado del periférico es decir a partir de hoy por decreto los que viven del lado este del periférico ya no pueden pasar al lado este y eso no es correcto entonces ¿qué tenemos que hacer? mitigar el riesgo en el caso de que alguien quiera ver un león pero no se quiere exponer ¿cómo podemos mitigar el riesgo? bueno a través de construir mallas o cercas que eviten que esa persona esté directamente expuesta a un león las personas que van arriba del puente peatonal están en riesgo cero riesgo el peligro sigue estando si los carros siguen pasando pero pasan ahora por abajo en el caso de la persona que está cerca del león en la jaula está en un riesgo no el peligro sigue existiendo ahí está el león entonces ¿qué tenemos que hacer señores? no es simplemente prohibir por prohibir tenemos que hacer un proceso de evaluación y análisis de riesgo y después implementar medidas para decidir qué es lo más conveniente si la solución nos sale más cara que el problema entonces estamos mal y ese es el riesgo que vemos nosotros en este proceso de prohibición a rajatabla de 180 moléculas es decir no estamos haciendo un análisis primero del riesgo ni estamos haciendo una valoración ni midiendo el impacto que esto va a tener la siguiente por favor entonces en el caso de los plaguicidas ya que estamos hablando de la seguridad alimentaria pues me voy a referir a lo que es la evaluación del riesgo dietario ¿cuál es el peligro en este caso? el peligro es la toxicidad del plaguicida el plaguicida es tóxico ese es el peligro ¿cuál es la exposición? ¿cuánto alimento con ese plaguicida consumimos? si el plaguicida está en el alimento pero nadie lo consume el riesgo es cero porque nadie lo consume si alguien lo consume entonces yo tengo que identificar cuál es la cantidad que se está consumiendo y caracterizar el peligro y después de caracterizar el peligro tengo que hacer una evaluación de ese riesgo y para eso nos sirven los datos toxicológicos y un dato toxicológico que se genera es la ida ¿qué es la ida? es la ingesta diaria admisible ¿qué es la ingesta diaria admisible? es la cantidad de residuos de una sustancia tóxica que una persona puede consumir durante toda su vida sin que tenga ningún efecto adverso entonces si la ida cuando yo consumo ese alimento nunca es rebasada entonces no tengo ningún riesgo y cuando esa exposición es segura entonces se establece un límite máximo de residuos que ya explicó el compañero que me antecedió y por supuesto en el momento que la autoridad aprueba un límite máximo de residuos es porque está segura que ese residuo es seguro para la salud la siguiente concluyo con esta entonces el límite máximo de residuos es la máxima concentración de un residuo expresado en miligramos por kilo que es legalmente permitido o reconocido como aceptable en algún alimento un producto agrícola o cualquier otro producto comestible entonces cuando nos hablan a nosotros de residuos en alimentos nunca nos dicen cuánto realmente tiene de residuo y qué significa ese residuo y de manera perversa se nos ha hecho creer o se le ha dicho a la sociedad que todo aquello que tenga residuos de algún químico es nocivo para la salud y todo aquello que provenga de la producción natural o biológica es inocuo y yo hago la pregunta las grandes pandemias no han sido causadas por intoxicación de algún químico las grandes pandemias han sido causadas por organismos biológicos que son virus bacterias etcétera entonces es mentira que todo lo vivo lo biológico es inocuo y nos están haciendo creer o nos quieren hacer creer que a través de la agricultura orgánica todo es más saludable hace rato escuchaba yo a un compañero cuando dice que le preguntaron que si había suficiente estiércol para abonar las 24 millones de hectáreas de tierra agrícola y dijo sí claro 34 millones de vacas y ahí quiere recorrer el estremento a donde esté y llevarlo a nuestras parcelas entonces digo estaríamos de acuerdo que nos inunden nuestros campos de estiércol de vaca y tengamos que comernos después esos alimentos que se producen llenos de estiércol de vaca y posiblemente con salmonella yo no sé ustedes pero yo prefiero comerme un alimento que es abonado con un fertilizante químico y que pueda tener un residuo químico que fue plenamente evaluado que comerme unos alimentos con caca de vaca muchas gracias muchas gracias maestro José Adel Torero yo agradezco mucho al secretario de agricultura secretario Víctor Villalobos gracias por su participación al doctor Marcelo Acosta Ramos muchísimas gracias de veras a todos Luis Miguel Tamayo muchas gracias por su aportación a la doctora Calixto Pérez gracias por estar con nosotros gracias a Rogelio García Moreno muchas gracias ¿dónde está Rogelio? acá está Rogelio perdón Rogelio García Moreno Esteban muchas gracias señor Esteban de Ovigildo por despertarnos también Ernesto Guevara gracias Ernesto y agradezco enormemente al maestro José Abel Toledo gracias maestro José Abel bueno yo voy a hacer uso de la voz más tarde pero mi compañero presidente de la comisión de la comisión de legislación de la segunda que tiene su meta la dictaminación de esta iniciativa en el comento tiene que retirarse que se tiene que conceder uso de la voz pero que me dice algunas palabras senador Rafael Espino a manera de conclusión muchas gracias a todos por su presencia y por haber estado aquí este día debatiendo pues yo lo más muy brevemente a manera de conclusión nosotros en la comisión de estudios legislativos segunda participamos del análisis de todas estas iniciativas y creo que este ejercicio fue muy enriquecedor por diversas razones la primera de ellas pues es el escuchar las opiniones expertas y creo que que estén juntas cuatro comisiones en este en este seminario pues es muy positivo porque se atienden a los distintos valores que tenemos que ponderar en el ejercicio de nuestra función legislativa como ya se ha dicho aquí en muchas y muy diversas expresiones hay que valorar y poner en la balanza lo que viene siendo el cuidado de la salud con estos agroquímicos o con estas sustancias que se consideran peligrosas por una parte y con la otra parte la parte de la producción la parte de la soberanía alimentaria la parte de la situación del campo y por qué no decir la parte de la economía de las familias entonces pues nosotros lo que parafraseando a alguien que me antecedió en la voz lo que sé que no sé es lo que ustedes nos han aportado aquí y que nos sirve de fundamento para poder legislar para poder tomar decisiones y para poner valores y lo que sé que sí sé es que precisamente tenemos que recurrir a la técnica a la ciencia a los datos duros para no tomar decisiones arbitrarias caprichosas y que se vaya a lograr un propósito diverso al que se pretende se pretende legislar bien aquí uno de mis compañeros también ha tenido plazos por cuestiones reglamentarias por cuestiones administrativas por cuestiones legislativas pero yo creo que aún esos plazos son salvables aquí lo que se trata es del interés superior del campo del interés superior de los mexicanos y de legislar para algo que realmente sea productivo y que funcione ya se demostró la importancia del campo en la economía mexicana todo lo que se ha construido y necesitamos abonar en seguir construyendo y no y no por falta de información o por cuestiones fundamentalistas o ideológicas alejarnos de lo que es la ciencia alejarnos de lo que es la técnica y destruir en lugar de construir entonces nosotros estaremos haciendo nuestra labor en conciencia muy documentados nos llevamos varias de las precisaciones que ustedes nos han hecho favor de exponer aquí y pues no más tengan la seguridad de que vamos a hacer nuestro trabajo con de nuevo con disciplina y con método para tratar de lograr un cuerpo normativo que realmente sea útil para todos los mexicanos y que beneficie a las mayorías sabemos que cuando se hace un trabajo pues se alcanzan algunos propósitos algunos objetivos y por otra parte pues se afectan otros intereses nunca habrá algo que sea perfecto pero si trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para entonces lograr conciliar todos estos intereses y poder en conjunción con mis compañeros a los cuales agradezco y a todos los ponentes lograr el mejor trabajo posible les agradezco su presencia y luego las tardes muchísimas gracias deberías de tener una silla tú tienes mucho tiempo para no es justo ni es correcto bueno no sé por dónde empezar bueno voy a empezar por el decreto qué lástima que se haya retirado el senador Narro porque me hubiera gustado leerle esta parte del decreto que creo que él no no le dio lectura el decreto no lo leyó completo y para poder llegar a la parte final que es la intención del presidente de la república tienen que pasar por una serie de dependencias e instituciones responsables para poder eliminar lo que todos queremos y que creo que ahí va en el artículo tercero dice con el punto de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso e importación del glifosato en la agricultura comercial la secretaría de agricultura y desarrollo rural y el medio ambiente y medio ambiente y recursos naturales promoverá e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad con productos biológicos u orgánicos con prácticas agroecológicas o con el uso intensivo de mano de obra que resulte segura para la salud humana y la diversidad biocultural del país y el ambiente aquí el NIFAP ya nos desarrolló todas las acciones que ha emprendido al respecto ninguna todavía sustituye porque sigue siendo un costo alto para la producción en un momento donde necesitamos porque la consigna es producir alimentos pero en otro párrafo del mismo artículo tercero del decreto dice el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito de su competencia coordinará coordinará articulará promoverá y apoyará las investigaciones científicas desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permita sustentar y proponer a las secretarías que se mencionan en el párrafo anterior alternativas para sustituir el glifosato para dar cumplimiento a esta disposición el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por invocar a instituciones que pertenecen al sector que encabeza y demás instituciones de educación superior centros de investigación pública con competencia en la materia igualmente deben de incluir y lo dice el mismo artículo a invitados y grupos organizados a los doctores agrícolas de la industria agroquímica ¿qué quiero decir con esto? bueno durante las exposiciones nos dimos cuenta en esta mesa particularmente que parece que hay un café pendiente voy a decirlo así entre dos instituciones que son fundamentales ambas están desarrollando investigación tanto SADER como CONACYD pero creo que les hace falta esa conjunción porque tienen un decreto y si eso no se atiende puntualmente la afectación no solamente a los productores y su economía es la alimentación de más de 126 millones 120 ¿cuántos somos? 125 millones de habitantes entonces aquí la consigna es que se tiene que trabajar en equipo en función del decreto y eso es urgente por parte de las instituciones ambas tienen trabajo ambas han desarrollado investigación pero el decreto es muy claro lo tienen que hacer en conjunto y hay alguien que coordina y alguien que nos tiene que decir a nosotros si ya existe algo si ya tenemos algo creo que ha quedado muy claro que estamos en contra de los bioinsumos en mi tierra yo soy baja californiana soy de la tierra de Ernesto que estamos trabajando ya una propuesta de límites máximos de residuos y tenemos mucho tiempo usando agroquímicos y también bioinsumos los combinamos son seres vivos se enferman tienen virus y bacterias ya lo dijo al maestro son seres vivos se enferman requieren de medicación adecuada no quiero ser repetitiva pero no podemos quitar hay algo que si me quedo y es un compromiso y lo digo delante de todos ustedes y del propio secretario de agricultura había una comisión intersecretarial para el centro para el centro de proceso y uso de plebicidas y sustancias tóxicas le llamaban el psicoplafe ¿es correcto? ¿es correcto maestro? el psicoplafe por alguna razón Secretaría de Salud la eliminó y eso nos está haciendo falta en este momento porque no podemos negar que ahorita este agroquímico del que estamos hablando pues ya no tiene patente ya lo pueden estar haciendo hasta en una cochera en traspatio no hay revisión no hay supervisión no hay vigilancia y eso y eso lo tenemos que regular con urgencia debe de seguir existiendo esta comisión intersecretarial para saber qué estamos comiendo esa tarea que nos dejan créanme que además de que es una gran lección todos los ponentes los que hablaron de bioinsumos los que hablan de agroquímicos los que los que hablan de que transitamos una carretera que va en la misma vía en el mismo sentido igual con la misma prisa pero no podemos satanizar a los agroquímicos porque es el símil del medicamento para los humanos todos somos necesarios todos son necesarios yo les agradezco enormemente creo que fue un gran parlamento créanme que he estado en muchos parlamentos y pocos como este y tan largo también por cierto muchísimas gracias a todos y bueno yo le pediría por favor al secretario de agricultura al doctor víctor villalobos que nos haga el favor de clausurar este formato muchas gracias senadora muchas gracias senadores senadoras ha sido un día muy importante y algunos de ustedes señalaba que este es un parteaguas a mí me da mucho gusto poder ser parte de esta discusión he aprendido mucho y sobre todo he reforzado muchas de las visiones que profesionalmente desde hace muchos años uno viene arrastrando ha sido un esfuerzo de todos todos los que han venido de lejos con la convicción y sobre todo con la certidumbre de que aquí se van a ser escuchados es algo de lo que tenemos que reconocer y tenemos que agradecer también aquí se está gestando un proceso a través del cual siempre hemos querido como funcionarios públicos como investigadores como productores que se hagan escuchar a los productores que se les dé la oportunidad de expresar que no se tomen decisiones de las personas que todos los días están transformando los recursos naturales en los alimentos que todos consumimos de modo que este es un agradecimiento al senado un agradecimiento a ti presidenta de esta comisión porque has permitido y porque también has mostrado el interés de poner a la disposición de los productores de México el micrófono para poder expresar sus preocupaciones pero también hacerse escuchar de todo lo que ellos día a día van aprendiendo y van aportando para esa esa misión que tiene la agricultura transformar los recursos naturales en alimentos de modo que es un honor para mí es una gran satisfacción y un agradecimiento personal para ustedes los senadores senadoras diputados y todos y todos los que hoy día estuvimos aquí tener el honroso la honrosa oportunidad de declarar formalmente concedidos los trabajos de esta esta gran convocatoria que ha hecho el senador de la república hoy día 26 de octubre del año 2022 siendo las 6 de la tarde con 4 minutos declaramos formalmente y yo diría exitosamente concluidos los trabajos de esta convención abierta muchas gracias y felicidades a todos gracias gracias a todos la próxima Gracias.